Banderas al viento, se viene un nuevo partido, el cariño de la gente es un rumbido, realmente un sorteo enorme. La pregunta del millón o de los dos millones, cuantos dos cincones. ¿Cómo están? Un placer poder estar con todos ustedes, nos acompaña un clima maravilloso para el partido de hoy en La Bombonera. Cálidos y afectuosos saludos, soy Fernando Palomo, me acompaña el goleador de la primera estrella argentina, Mario Quiempez. Seremos testigos de un gran partido de fútbol entre dos clubes convocados para este programa. ¡Argentina enfrentará a Portugal! Te digo, Fernando, que son de esos partidos que uno no se los quiere perder. ¡Argentina con toda la carne al asador y este once titular! En el arco estará Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi trabajará junto a Romero en el centro de la saga. Bessi saldrá con Ángel Di María como extremos y arriba atacan con Julián Álvarez. ¡Qué fácil! Dejó a su rival atrás, siga, siga. Angelito Di María. Enzo Fernández. Bueno, y ahora va a haber un tiro de esquina. ¡Vamos! 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 Ahí va Messi poniendo la pelota donde Quiri. ¡Bien! ¡Arquero en ese cabezazo! Muy bien el delantero. Mucho mejor el arquero. Tremendo pelotazo que ha metido. Este es el equipo titular de la selección portuguesa. Bruno Fernández. Bruno Fernández saldrá con paliña en la mitad. El delantero ni más ni menos que Cristiano Ronaldo, Mr. Champion. ¡Vamos! 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 Y acá lo vamos a ver de vuelta Es un gol producto de la intensidad Y como la maniobra Y es que seguimos con el partido 1-0 Díaz Portugal que pierde el esférico Jutti Romero Ahora Rodrigo De Paul Atento que se viene el estanque argentino Ahí está Messi Nahuel Molina con ella Preciso el balón atrás Con todo el modo de la intervención Cristiano Ronaldo Ha estado espectacular recuperando la pelota Palina Bruno Fernández tiene la pelota Rafael Leao Y la pelota aquí le queda Ojo con la que se viene Jutti Romero Argentino Advertencia nada más Solo le va a hablar Le quedan dos minutos para la próxima tarjeta Vitinia Vitinia Esto es importantísimo Esto es importantísimo Bernardo Silva Busca el centro Bruno Goool Goool Cae y el del empate Está todo igual Bueno y repetimos otra vez El centro que es perfecto Esta vez no se complicó No tuvo obstáculo ninguno Le vino la pelota Le vino la pelota perfectamente Para el cabezazo Y a festejar Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Leo Messi Macalister Avanza Argentina en el ataque Julián Álvarez ahora Aquí está Inzo Fernández Marcos se apuña con la bocha Magistral acción defensiva A ver a ver A ver qué pasa ahora Entró gol Goool Goool Bueno fue un contraataque Para ver una y otra vez Y acá lo tenemos ¿Qué quiere que hiciera el arquero? A esa distancia Con la gente que había delante Y con la fuerza que venía Nada que hacer Argentina que saca Y a ver si puede responder Del gol que ha concedido Rafael León Enzo La tiene Angelito Di María Ojo con este que se puede meter Y el suelo de peligro Enzo Fernández Una tajada tranquila para el arquero Julián Álvarez Enzo Fernández Le tiene muy bien el avance Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra Ese es Leo Messi Messi se escapa por la banda Rafael León Ahí está Cristiano Bruno Fernández Tiene la pelota Bernardo Silva Este muchacho Quizás tenía algún pariente En la tribuna Por eso quiso mandar la pelota Hasta allá Ángel Di María Ahí está resguardando bien la pelota Aún y cuando tiene presión Enzo Fernández Se les acaba de escapar Una posibilidad Sancrierco El gol que los está poniendo En ventaja Final de la primera parte Tiempo de abrir la pizarra Y dibujar de nuevo Que se viene en el complemento Como viste Mario A Rafael Leao En esta primera mitad A mi me parece que jugó bien No jugó bien Hombre Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? ¡Gracias! 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 las pilas. Argentina tiene que reponerse de esta diferencia mínima. Ha llegado bien el juego del contrario. Aplausos para este equipo con una compostura enorme tratando de empatar el partido con la pelota al pie. La pelota que de ahí no pasa. ¡Le pegó! ¡No te parece extraño que el arquero vaya a felicitar al contrario por ese gol de cabeza que hizo. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Dio Colalot. Bruno Fernández. John Cancelo. Ahí va. Bruno Fernández. Ahora tendrán que correr para recuperarla. Rodrigo de Pauli. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Angelito de María. Enzo Fernández. Perdieron el balón nomás. No había nadie presionándolo. Se le fue la pelota nada más. Cristiano Ronaldo. Se viene el disparo de Bruno. Se le dio el gol. Con el que recupera la ventaja. Ahí está el festejo de nuevo. Tiene en el marcador a su favor. Y en esta repetición del gol vemos en la pelota filtrada por Cristiano Ronaldo para. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. 3-2 por el momento. Y todavía me parece, me parece que veremos más. Rodrigo de Pauli. Ahí está. La buscaron y la recuperaron. Ha mandado un gran pase. La tienen los portugueses. Hay tiro libre. Llamada para Guillermo Barrero. Tu hermano te espera en recepción. Fernando, ¿qué quiere que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Argentina realizará un cambio. Sale del terreno de juego con el 9 de julio. Cristiano Ronaldo la tiene. Ahí recuperan la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Bruno Fernández. El equipo de visitante le falta dominio en lo que va del partido. Y vaya que hicieron daño. Teniendo menos la pelota han tenido la capacidad de hacer daño. Y de momento van ganando. Rodrigo de Pauli. Nahuel Bolina. McAllister. Enzo Fernández. Se les acaba de escapar la pelota. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Y ahí le llega la ayuda. Ahí está Cristiano. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Di María. Aquí está Inzo Fernández. El trito Martínez. Qué gran atajada lo de este guardavita. Ahí ganó. El duelo avanza. Esto ya huele a empate. ¡Cogresivo! 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 Un regalito para su hinchada. Está temblando este estadio. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra la pelota. ¡Oh, sí! Y otra vez Messi a 1006 presentes en la red. De media distancia sorprende a todo. Y el arquero. Y parece que hasta el arquero está frente a la pelota. Este es un partido para guardar en el recuerdo. Y un gol majestuoso. Siga, siga, dice la jueza. Bruno Fernández. Yo cancelo. Ahí va. Bruno Fernández. Sí, mira el cuadro de Portugal. Y esta puede ser buena. Pero ahí se corta la jugada. Nahuel Molina. Ahí tiene el coach la pelota. La tiene Messi. Se preparan los pateadores argentinos. Tiro libre. Ya está preparado el cambio. Ahí está Messi. Esta puede ser la última jugada del partido. Corner peligrosa. Y lo que consiguen es repetir el córner. Si no recuerdan cómo fue el gol acá, se lo mostramos de nuevo. Ahí va a meter el córner. Va el córner, pero desperdiciado totalmente. Rafael Leão. No se vayan a levantar de donde están, que la Siena puede esperar la tarea también. Quedan cinco minutos para que termine el tiempo regular. Gio Lochilzo. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Ahí se viene el equipo portugués que quiere arremeter el terreno del rival antes del final. Un respiro de alivio tras esta recuperación. La referí que quiere que se juegue tres minutos más. Acá está Nico González. Ahí está Lautaro Martínez. Defiende bien para recuperarla. Bruno Fernández. Al final de los 90 minutos termina el partido igualado. Al final de los 90 minutos termina el partido igualado. Pero ya está listo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!